¿Cómo asumes el compromiso de interpretar a Bolívar? ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar en el papel? Básicamente hay cambios corporales que tuve que hacer, hay clases de francés, inglés, esgrimas, todo fue difícil, de verdad que yo estuve casi ocho meses preparando el personaje, tanto física como espiritualmente, porque el compromiso era muy grande, el compromiso es enorme, entonces yo siempre le comento en las entrevistas que yo trataba de no sacármelo de encima durante todo el día de rodaje, solamente cuando iba a dormir, porque este tipo de personajes son muy delicados, si tú no terminas de congraciarlo con tu corazón, se le ve la costura, ¿no? Y bueno, en general todas las cosas fueron bastante difíciles de abordar, pero estoy bastante satisfecho con el resultado que tenemos en la película. ¿En Venezuela se hace cine con financiamiento independiente del Estado? Mira, todas las películas de Venezuela se hacen a través de los entes gubernamentales, no hay cine privado, no existe, el venezolano que piense que una película se hace con una empresa privada, eso es mentira, todas las películas de cualquier temática son pagadas por el gobierno, puedes conseguir coproducciones, como por ejemplo esta película que está coproducida con Televisora Española, Wanda Films, que es una productora española, el cine ICAE, que es el cine cubano, Argentina y nosotros, Alter Producciones, que es una productora privada venezolana, Villa del Cine y Cenac, pero todas las películas tienen que ver con el ente gubernamental, no existe otra manera de hacer cine en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica, esta película no es una película partidista, no se escapa del hecho político porque esto es un personaje político, Bolívar era un político militar, esto es un momento político importante para Latinoamérica y para Venezuela, que es el año 1815-1816, pero no es una película partidista, las películas venezolanas no son partidistas, tú vas al cine ahorita y tú puedes ver Esclavo de Dios, que también fue pagada por el gobierno, Esclavo de Dios es una película que habla en contra del proceso palestino-israelí, puedes ver La casa del fin de los tiempos, que es una película de misterio, puedes ver Azu, que habla del racismo, el que te diga eso no está yendo al cine a ver películas venezolanas. Un mensaje final. Bolívar comienza a acercarse al pueblo a partir de este año de su vida, se da cuenta de que sin el pueblo no va a poder ser nuevamente el libertador que había sido en la segunda república, Bobes logra el poder a base del pueblo y eso es lo que no tenía Bolívar en ese momento y este año importante de la vida de Bolívar es cuando él empieza a reflexionar y a darse cuenta que sin el pueblo nunca vas a poder ser el libertador que fue y básicamente esa es la reflexión mayor que nos deja la película y nos muestra este Bolívar confundido, un Bolívar deprimido, un Bolívar que tiene que ir afrontando errores y rescatando alianzas. La unidad es importante en esta película, nos muestra que sin la unidad no puedes llegar al triunfo. ¡Gracias! ¡Gracias!